Son dos decenas de haitianos recién llegados de Estados Unidos quien hacen fila para tomar el autobús de La Esperanza, debajo del puente internacional de Del Río en la frontera con México. El destino final de la inmensa mayoría consultada por EFE es la ciudad de Miami en Florida, más concretamente el barrio conocido como La Pequeña Haití. Ahí se encontrarán con sus familiares y amigos e iniciarán una nueva etapa en su vida gracias al empleo que sus compatriotas más establecidos pueden ofrecerles al llegar, habla el haitiano Clemen París, quien justifica a EFE su decisión de salir de esa nación caribeña. Si bien el criollo haitiano y el francés son las lenguas que más se escuchan en la improvisada estación de autobuses, situada junto a un túnel de lavado de coches. También hablan español, portugués y en determinados momentos, inglés. Poco después del magnicidio en julio pasado del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, París, empezó a planificar su llegada a Estados Unidos. Después de un mes de viaje, cuatro noches acampando debajo del puente internacional de Del Río y otra en la cárcel de detención de las autoridades estadounidenses, París, que tiene a su hija de un año en brazos, está feliz.